¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Y mi sueño he visto bailar A una linda suma y brillar Flora su cena Su follera que mandaba Como viento que bailaba El bailar de su follera Ritmo de mi bombón Su follera que mandaba Como viento que bailaba El bailar de su follera Ritmo de mi bombón Música En la fiesta de mi bombón Hay una luz como estrella Testigo de mi amor Su follera que mandaba Como viento que bailaba El bailar de su follera Ritmo de mi bombón Su follera que mandaba Como viento que bailaba El bailar de su follera Ritmo de mi bombón Música Música Muchas gracias Yo todo mi mundo Muy bien Antes de irnos de todo Quisiera presentarles a cada uno De los miembros del Rumi Y recuerden que el 11 de septiembre Cumplimos 8 años de aniversario Estamos organizando un flyer Y un evento Que ya muy pronto En redes sociales va a estar Quiero presentarles en el bajo Bien, vamos a presentarles en la banda En los bajos y las cuerdas gordas Tenemos a Alexander Gutiérrez Es la guitarra Tenemos al gran Brian Merino Música 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 En los vientos Al gran y mágico José Antonio El Diablo Música Música Y en la batería Y en la batería Tenemos al gran José Pegaso Música 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 Bueno, acá creo que se acaba la banda No, ya no hay más integrantes Pero antes de todo Hoy día es Su debut Nuestro hermano José Como nuevo batero De RumiX Unos aplausos Para José El nuevo integrante Rumi Carajo Y se acabó la banda Llegamos ya Tres Tres años Acá con mi amigo Mi weyquicha Y bueno Es un honor presentarlo Acá el tío ¿No? Con ustedes Mi jatum amigo Johnny ¡Es la voz carajo! ¡Es sagrito! Música Me sigue, me sigue Me sigue Vamos con más arriba creo Sí Más arriba De puta madre Bien, bien Más arriba Sí, puede Tengo competencia acá Muchas gracias a todos Esto es RumiX ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Esto fue NUMMIX! ¡Los esperamos el 11 de septiembre!